¿Qué es la pandemia de COVID-19? ¿Qué es la pandemia de COVID-19? El acceso al trabajo decente es esencial para la paz y la estabilidad que, por su parte, generan las circunstancias en las que la economía y la sociedad pueden prosperar, los puestos de trabajo pueden crearse, los trabajadores y los empresarios pueden organizarse y la calidad de los empleos puede mejorar constantemente de forma sensible al género. Todo esto refuerza la paz en un círculo virtuoso. La igualdad de género y la no discriminación están en el centro de este círculo virtuoso. Acabar con las desigualdades entre géneros y fortalecer la autonomía de las mujeres es un requisito previo para la justicia social y la paz sostenible e inclusiva.